Todo mundo cree que las estrellas la tuvieron facilita. No cualquiera se queda en la enfermedad de una persona. Es tiempo de conocer su verdadera historia. Jamás me sentí bonita, jamás en la vida. Y yo no podía ni ir al baño sola en la escuela. Tuve momentos alegres y tristes. Terminé la primaria casi a los 15 años de edad. Fue una niña muy hiperactiva. A través de mi vida. Sábados, 17.30 horas. MBS TV. MBS TV.